Hola a todos y todas, soy Julia, profesora de Biología del Centro de Estudios Luis Vives. Hoy vamos a resolver el examen de la convocatoria ordinaria de IBAU de Biología. Para ver el examen resuelto y exámenes de otros años también resueltos, podéis acceder a nuestra página web, que es luis-mediovives.es y en la página inicial nos vamos a recursos, recursos, exámenes resueltos y en exámenes resueltos nos saldrá lo que son las pruebas de este año, de junio de 2024 y el de Biología. Bien, pues vamos a empezar con la solución de dicho examen. En primer lugar os digo más o menos cómo ha sido la forma del examen. El examen son 10 preguntas y solamente había que escoger 5 de esas 10 preguntas. Daba igual que pusiera opción A o opción B, eran 5 del total. Bien, empezamos con la primera. Dice, con respecto al sistema inmune, el esquema adjunto representa la administración de un antígeno A y una respuesta inmunitaria que produce B. Y nos preguntan, A. ¿Qué tipo de inmunización se lleva a cabo en A? ¿Qué tipo de respuesta inmune está representada en B? B. Mencione otro tipo de respuesta inmune e indique si también se produciría en este caso. C. El vial representado en C se ha obtenido a partir de la sangre del animal inmunizado. Explique qué utilidad puede tener la administración de su contenido en otro animal infectado con el mismo antígeno. Y D. ¿Qué tipo de inmunidad proporciona la administración mencionada en el apartado C? Dice, ¿cómo se denomina este tipo de tratamiento? Bien, como veis en nuestra página tenemos el examen con las preguntas. Eso es de cara a que vosotros los contestéis, pero luego a continuación aparecen con respuesta. Bueno, pues vamos a ver la respuesta más o menos que hemos dado nosotros. En A, en la pregunta A, se trata de una inmunidad artificial, una inmunidad adquirida artificial, pero activa. ¿Por qué? Porque estamos inmunizando al animal, o sea, perdón, estamos inyectando al animal antígenos y este animal va a producir anticuerpos para defenderse frente a esos antígenos y además son anticuerpos específicos. En B es lo que llamamos un proceso de vacunación y es preventivo, es un tratamiento preventivo frente a la infección de ese mismo antígeno a posteriori y el animal ya como tiene anticuerpos de memoria pues o no sufre la infección o la sufre muy leve. En B es precisamente eso, es la respuesta inmune adquirida o especifica un moral. ¿Por qué un moral? Pues porque se están formando los anticuerpos. Cuando nos dicen B que otro tipo de respuesta inmune se produciría en este caso, pues podríamos hablar también de una respuesta inmune celular. También es una adquirida, pero es celular. En este caso no se van a formar los anticuerpos, pero sí que entran en juego los linfocitos T. Entonces se produce un reconocimiento del antígeno y una activación de estos linfocitos T que van a producir la eliminación del patógeno y la formación de células también de memoria, pero sin la formación específica de anticuerpos. Y el vial C, el vial C lo que representa es un suero. Extraemos del animal infectado que ha creado anticuerpos esos anticuerpos para luego utilizar ese suero en otras técnicas. Que eso no lo pregunta en el apartado D. Que qué tipo de inmunidad se obtiene al administrar ese vial. Bueno, pues lo que está pasando es que ese vial lo que va a hacerse es generar una inmunidad también artificial, pero aquí no activa, sino pasiva, a la persona que ha sufrido una infección específica frente a ese antígeno y al introducirle los anticuerpos, pues se produce su curación. En el mejor de los casos, evidentemente. Hay veces que no funciona igual, pero bueno, casi siempre lo que hacemos con ese suero es al tener anticuerpos específicos, pues el individuo infectado sana. Eso es lo que se llama sueroterapia y es un tratamiento ya, es una medicación, no es un tratamiento preventivo como ocurría en el apartado O, que es una vacuna. Bueno, continúo aquí y vamos a ver la pregunta 2. Dice, en relación con la biología celular, indique qué son los plásmidos, su estructura y naturaleza química, qué función tienen y dónde se encuentran. Bueno, los plásmidos son pequeñas moléculas de ADN, normalmente circulares y bacterianas, que se encuentran en el citoplasma de las células bacterianas, de las prokaryotas, y que van a contener información añadida a lo que es el ADN principal. Decimos que se encuentra fundamentalmente en las bacterias, aunque, aunque se ha visto en algunas células prokaryotas, por ejemplo, en levaduras. Y su estructura, pues es circular, bicatenaria circular. La función, pues aportar genes que no están en el ADN principal, pues que son fundamentales para la supervivencia de las bacterias. Por ejemplo, van a llevar información para la resistencia a antibióticos, o la tolerancia a metales pesados, X. Se puede pasar de una bacteria que contienen estos plásmidos a otra bacteria mediante un proceso que se llama conjugación, que es un pseudo, es una pseudo reproducción sexual, aunque no llega a serlo. Bien, en el apartado B de esta pregunta nos piden que digamos dos diferencias entre el flagelo de la célula prokaryota y el de las eucariotas. Nos hemos centrado en la respuesta en decir que fundamentalmente se difieren en la estructura y en el movimiento. El flagelo de prokaryotas está formado por una proteína fundamental que se llama flagelina y tiene una estructura muy simple, con un motor basal que hace que rote rotando como una hélice. Mientras que el flagelo de los eucariotas es mucho más complejo, está formado o parte de los microtúbulos, tiene tres zonas muy diferenciadas, una zona basal que es igual que un microtúbulo, una zona intermedia y una axonema o parte del tallo que tiene una forma de 9 más 2 y se mueve mediante ondulaciones, gracias a una acción de las proteínas que contienen, por ejemplo, la dineína, que tiene una actividad ATPase. Entonces, utilizan ATP y se mueven en forma ondulatoria. En la pregunta C nos dice, cita el componente principal e indica una función de la pared celular de prokaryotas. Bueno, el componente principal de la pared celular de los prokaryotas es el pétido glucano, también llamado mureína. Y la función principal es dar forma a la bacteria, regular el intercambio de sustancias con el exterior, proteger a la bacteria de inclemencias o de resistencia a los antibióticos, por ejemplo. Bien, esta sería la pregunta 2. Vamos a la 3. Dice, respecto a la genética molecular, indique los distintos tipos de ARN que participan en la síntesis de proteínas y la función de cada uno de ellos. En la síntesis de proteínas vamos a ver que están implicados varios tipos de ARN, que son el mensajero, el ribosómico y el transferente. Fundamentalmente son esos tres. Entonces, el ARN, que es lo que hace el mensajero, que es lo que hace llevar toda la información del ADN que, mediante el proceso de transcripción, ha copiado y lo lleva en sus codones. El ribosómico, pues es el componente estructural y funcional de los ribosomas, de tal manera que ya sabemos que el proceso de traducción se lleva a cabo en el ribosoma. Entonces, ahí participa el ARN ribosómico, formando esa estructura y a la vez facilitando la formación de los enlaces peptídicos. Y el transferente también interviene en la etapa de la traducción y transporta los aminoácidos a lo que llamamos anticodones para enfrentar al mensajero. Y entonces, cuando el anticodón tiene una parte que es complementaria, que se le llama codón en el mensajero, se acoplan y ahí ya se produce la formación del aminoácido correspondiente a esa proteína. En la pregunta B nos dicen, al someter dos moléculas de ADN, una y dos, de doble cadena y de la misma longitud a altas temperaturas, se observa que el ADN1 se desnaturaliza antes que el ADN2. Razone brevemente a qué se debe este resultado. Bueno, esto se debe a que la composición entre adeninas y timinas y citosinas y guaninas es distinta. Es decir, el ADN se desnaturaliza antes porque tiene más contenido de adenina timina o menos contenido de guanina citosina. ¿Por qué se desnaturaliza antes? Porque en el proceso de desnaturalización se están rompiendo los enlaces entre las bases nitrogenadas. Y entonces lo que está ocurriendo es que si tienen más guanina y citosina, como se unen mediante tres puentes de hidrógeno, cuesta más romperlo que si hay más contenido de adenina timina que solamente se unen mediante dos puentes de hidrógeno. Así que, al tener más uniones adenina timina, pues se desnaturaliza antes porque tiene que romperse menos enlaces. C. Defina brevemente el concepto de mutación e indique un agente mutagénico físico y uno químico. Una mutación se puede definir de forma muy sencilla como los cambios o alteraciones que se producen en el ADN normalmente de forma aleatoria, al azar. Con decir que son cambios o alteraciones que se producen en el ADN también valdría. Y un agente mutagénico químico es aquella sustancia que cuando reacciona con el ADN va a producir modificaciones. Por ejemplo, un agente químico podría ser el ácido nitroso, que lo que va a provocar son desaminaciones en la citosina y la transforman en un acilo, produciendo así una mutación que se llama transición. Un agente físico, pues pueden ser las radiaciones de alta energía, como las radiaciones ultravioleta. Son muy típicas en este caso que se producen dímeros de timina. Entonces, cuando se forman estos dímeros de timina, pasan juntos y se producen alteraciones y mutaciones que pueden dar lugar a problemas graves en la piel, por ejemplo, en las células epitelianas, y pueden desencadenar en problemas graves. Pregunta 4. Dice, con relación a los procesos metabólicos, explique la diferencia entre fotosíntesis oxigénica y anoxigénica. Indique un tipo de organismo que realice cada una de ellas. La diferencia fundamental es la molécula que va a donar los electrones y que en este caso, en la fotosíntesis oxigénica, el dador de electrones es el agua y entonces, como consecuencia de ello, se desprende oxígeno, mientras que la anoxigénica no es el agua, sino que es otro compuesto inorgánico que va a dar electrones, pero no se produce desprendimiento de oxígeno y en este caso pueden ser sustancias como el sulfuro de hidrógeno. Los organismos que van a realizar la fotosíntesis oxigénica son los más conocidos, son las plantas superiores, las algas e incluso algunas bacterias como las cianobacterias, mientras que los organismos que producen fotosíntesis anoxigénica son bacterias anaerobias, como pueden ser las bacterias purpúreas del azufre. En el apartado B nos dicen, explique en qué consiste el proceso de quimiosíntesis indicando cuál es la fuente de energía y la fuente de carbono. El proceso de quimiosíntesis lo realizan algunas bacterias y entonces en este proceso lo que va a ocurrir es que la fuente de energía procede de la energía liberada a las reacciones redox, las reacciones que se están produciendo de oxidación y reducción, mientras que la fuente de carbono es una fuente inorgánica, fundamentalmente el CO2. Por lo tanto, estas bacterias van a tener fuente de energía en reacciones químicas, fuente de carbono, el CO2. Y el apartado C nos pregunta, indique la localización cloroplástica de la cadena de transporte de electrones y cite los tres productos finales que se obtienen en la fase dependiente de la luz de la fotosíntesis. A ver, la localización de la cadena de transporte de electrones de un cloroplasto se encuentra en la membrana del tilacoide. El tilacoide son unas estructuras aplastaditas, como discos, que se unen formando lo que llamamos grana. Y el conjunto de todos los tilacoides es el grano. Bueno, pues ahí, en esas membranas del tilacoide, tiene lugar esa cadena de transporte de electrones. En esta fase dependiente de la luz, llamada o mal llamada fotosíntesis luminosa, se ocurren o se producen tres productos fundamentales. Uno es el ATP como consecuencia de esa fotofosforilación y entonces, a partir de un ATPasa, se produce ATP, que es el que luego se va a utilizar en el ciclo de Calvin para la formación de compuestos orgánicos. Hay otro proceso que es la fotorreducción, entonces ahí se produce poder reductor en forma de NADPH, que es el que también se va a utilizar en la cadena de transporte de electrones en el proceso también de la síntesis de glucosa. Y luego, ya por último, el otro producto que nos sale es el oxígeno consecuencia de la fotólisis del agua. Y bueno, pues ese oxígeno es el que se libera a la atmósfera y por eso es tan importante esta fotosíntesis de las plantas en el planeta. Bien. Luego, estos productos se van todos a esa fase independiente de la luz, que es la fotosíntesis. ¿Vale? La fotosintetizadora que fundamentalmente se lleva a cabo en el ciclo de Calvin. Pregunta 5. Dice, en relación con la base físico-química de la vida, indique qué tipo de interacciones se producen entre las moléculas de agua y las sales minerales, explicando cómo facilita la disolución de estas. Bueno, pues las sales minerales se van a disolver en agua y van a darnos dos cationes. Por una parte, una parte positiva y por otra parte, una parte negativa. Del agua tenemos que tener claro que tiene una propiedad que es que también se ioniza una parte positiva en los protones, una parte negativa en los hidróxidos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Mediante interacciones y ion-dipolos se van a unir la parte positiva de la sal con los hidróxidos del agua, la parte negativa de la sal, los aniones, con los protones del agua. Bueno, y esa es la opción. Dice, indique los componentes de un nucleótido y cite los enlaces que unen dichos componentes. A ver, los nucleótidos son los monómeros que van a dar lugar a la formación de los ácidos nucleicos y están formados por la unión de un nucleócido con un ácido fosfórico. Esta unión se hace mediante un grupo fosfato, cruce entre el grupo fosfato y el carbono 5' de la pentosa, donde se encuentra esto y se forma un enlace llamado éster, es un fosfodiéster. Y el nucleóxido está formado por una pentosa y una base nitrogenada. Normalmente la pentosa del nucleótido suele ser la ribosa, pero luego también hemos visto que puede ser la desoxirribosa. Y esta se une mediante un enlace N-glucosídico a la base nitrogenada correspondiente. Apartado C, dice, explique dos funciones biológicas de los nucleótidos y cite un ejemplo en cada una de ellas. Bueno, una función es la de transferencia de energía. Los nucleótidos y especialmente el ATP es lo que llamamos nuestra moneda energética en las reacciones metabólicas. Entonces el ATP almacena energía en sus enlaces fosfatos y luego los va desprendiendo para facilitar esa liberación de energía. El ATP, el UTP, el GTP, todos los trifosforilados. Y luego también van a constituir parte de los ácidos nucleicos, con lo cual tienen una función estructural. Son esos monómeros estructurales que nos van a dar lugar a los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Y bueno, también pueden facilitar la acumulación de electrones para luego cederlos en las cadenas de transporte de electrones. Por ejemplo, el NAD, el FAD, H2... Hay varias funciones dentro de los nucleótidos. Pasamos a lo que son las cinco preguntas de lo que llamamos opción B. Que ya, como os he dicho al principio, nos daba igual, coger dos ejercicios del A, tres del B, cuatro del A, uno del B... Bueno, pero vamos a verlo. Dice el 1. La relación con relación a las biomoléculas. Dice, el índice glucémico es una medida de la rapidez con la que un alimento puede elevar el nivel de glucosa en sangre. Los alimentos con un alto índice glucémico pueden dificultar el control de los niveles de glucosa en sangre. A. Pite una enfermedad relacionada con el control del nivel de glucosa en sangre. Indique en qué células y en qué forma molecular se encuentra, se almacena la glucosa en el organismo humano. A ver, la referencia, la enfermedad a la que hace referencia sobre el índice glucémico es la diabetes, conocida también como diabetes mellitus, que pueden ser de dos tipos. La 1, que se caracteriza por la destrucción autoinmune de las células beta del páncreas, que es donde se produce la insulina fundamentalmente, y el de tipo 2, que se caracteriza por la resistencia a la insulina o a una producción insuficiente o nula de esta insulina. En el organismo humano, la glucosa se almacena en forma de glucógeno, que es un homopolisacárido, y que se utiliza para liberar rápidamente glucosa cuando es necesario. ¿Y dónde se acumulan? Pues principalmente en las células del hígado, en los hepatocitos y en las células musculares, llamadas miocitos. Apartado B. ¿Qué otro función... Perdón. ¿Qué grupo funcional químico caracteriza a los monosacáridos y cómo se clasifican en función de dicho grupo? Bueno, el grupo funcional es un grupo carbonilo, es decir, un carbono unido con un doble enlace a un oxígeno. Lo que pasa es que este grupo carbonilo puede venir solo y entonces forma lo que llamamos una cetona y como consecuencia da lugar a las cetosas, o puede estar unido también a un hidrógeno y entonces forma un grupo aldeído, y por lo tanto forma las aldosas. Y por último C. Indique una similitud y dos diferencias entre el glucógeno y el almidón. Entre varias similitudes podemos decir que ambos son polisacáridos de reserva energética. Podemos incluir también que son homopolisacáridos, los dos también formados por la unión de muchos monómeros de glucosa. Bien. Con respecto a las diferencias, pues podemos citar que el almidón es el polisacárido fundamental de reserva energética en células vegetales, mientras que el glucógeno es el polisacárido, que es nuestra fuente de reserva energética en células animales. También podemos hablar sobre la ramificación. El almidón está formado por dos polímeros fundamentales, uno que es la amilosa y otro que es la amilopectina, mientras que el glucógeno está formado por una sola molécula en donde hay ramificaciones, pero más distanciadas. Entre 8 y 12 unidades de glucosa se producen enlaces de ramificaciones alfa 1,6. Bueno, fundamentalmente, con dos, una semejanza y una similitud, pues ya está. Nos hemos ido al terreno funcional, pues ya sabemos. Similitud, los dos, reserva energética. Diferencia, uno en células animales, otro en células vegetales. Es nuestra opción. Nos vamos a la pregunta B2. Dice, en relación con la información genética de los seres vivos, en el primer apartado nos pide que relacionemos cada uno de los conceptos que hay en la cadena columna izquierda con solo uno de los de la columna derecha. Bueno, pues vamos a ver. Proceso de splicing tiene lugar en la transcripción. Ya sabemos que es ese proceso de maduración del mensajero cuando se está formando en las células eucariotas. La hebra retardada en la replicación. En la replicación del ADN tenemos una hebra retardada y una hebra continua. Bueno, pues eso. El sitio P en la traducción. Es un sitio donde se encuentra en el ribosoma donde se va a formar ahí la traducción del péptido. La caja TATA también tiene lugar en los procesos de transcripción. El ARN transferente, como ya hemos visto en nuestra pregunta anterior, participa de la traducción. La secuencia OIC, pues forma parte de lo que es el inicio de la duplicación o replicación. Código genético, es ese código que por el cual vamos a transformar ese lenguaje nucleotídico en un lenguaje peptídico. Por lo tanto, en la traducción. Y la ADN polimerasa o ADN polimerasas son las enzimas que van a dar lugar a la formación del ADN, por lo tanto, replicación. B. Defina brevemente el proceso de replicación de ADN e indique por qué la replicación es semiconservativa. Bien, la replicación del ADN va a ser el proceso por el cual una molécula de ADN da lugar a dos moléculas iguales, teniendo en cuenta que en esa duplicación se replica, se queda una hebra parental y una hebra nueva. Una hebra nueva y una hebra parental. Ambas moléculas llevan la misma información que la molécula original. Y ocurre este proceso durante el ciclo celular en la etapa S, de síntesis. ¿Por qué semiconservativa? Por lo que acabo de decir, varios experimentos determinaron cómo se hacía esta replicación y se observó que partimos de una molécula de ADN con dos hebras y entonces se replica, se copian las dos hebras por separado. De tal manera que vamos a mantener una hebra original, parental, podríamos hablar de ello, y una hebra nueva, una hebra original y una hebra nueva. Por eso decimos que es semiconservativa. En el apartado C nos dice, indique en qué compartimentos celulares sucede la replicación en células eucariotas. Bueno, la replicación del ADN en las células eucariotas ocurre en el núcleo. También puede ocurrir, como son células eucariotas, en aquellos órganos que contienen ADN. Por lo tanto, en mitocondrias cuando se trata de células animales y en mitocondrias y cloroplastos cuando se trata de células vegetales. Pregunta B3. Dice, en relación con la biología celular, cite una estructura membranosa y una estructura no membranosa que se puede encontrar en el estroma de los cloroplastos. Pues una estructura membranosa que puede encontrarse dentro del cloroplasto son los tilacoides. Ya sabemos que son esos órganos donde se va a llevar a cabo fundamentalmente la fase luminosa o de la fotosíntesis. Y una estructura no membranosa que se encuentra en el estroma de los cloroplastos o pueden ser los ribosomas. Ya sabemos que los cloroplastos proceden de antiguas bacterias y por lo tanto tienen ribosomas, tienen ADN propio. Bueno, pues los ribosomas que no son membranosos pues se encuentran también dentro del estroma de los cloroplastos. Apartado B. Dice, cite otros dos tipos de plastos e indica su función. A ver, podemos encontrarnos leucoplastos y cromoplastos. Los leucoplastos tienen una función fundamental de almacenamiento almacenamiento de sustancias que pueden ser de reserva como lípidos, aminoácidos, almidón. Mientras que los cromoplastos son plastos que contienen pigmentos pero que no van a ser la clorofila sino que son otros pigmentos que van a dar son fundamentalmente carotenoides y van a dar esos colores llamativos en los frutos, en las flores. Apartado C. Cite los componentes de la cromatina. Bueno, la cromatina ya sabemos que es una sustancia que se encuentra en las células eucariotas y que vamos a tener, contienen ADN, ARN a veces, proteínas que son fundamentalmente histonas y no histonas y que se presentan en distintos grados de condensación. Pueden estar muy condensadas y ahí decimos que no son proclives a la codificación para proteínas o pueden ser menos condensadas y entonces esas sí que van a ser codificables y van a dar lugar a las proteínas. Apartado D. Explique qué diferencia hay entre la eucromatina y la heterocromatina de la célula eucariota. Fijaos, lo que yo os he estado comentando antes que puede estar muy condensada o poco condensada y que como consecuencia se va a codificar o no para dar lugar a una proteína no lo están preguntando en el apartado D. ¿Eso qué quiere decir? El error, entre comillas, que acabo de cometer lo he hecho casi a propósito para que veáis que muchas veces contestamos en un apartado todo lo que sabemos sin darnos cuenta que en el apartado posterior o el que viene a continuación nos van a hacer esa pregunta. Así que, lo mejor es cómo está aquí. Un ejemplo. Es decir, cite los componentes de la cromatina. ¡Pum! Citamos. Y luego, lo que pensábamos decir y que yo he dicho para que veamos así qué bonito quedaría. No, no queda bonito. Eso hay que contestarlo en el apartado D. ¿De acuerdo? Muchas veces nos valoran menos en los exámenes precisamente porque no sabemos concretar en la respuesta qué es lo que tenemos que poner en cada apartado. Así que, ya sabiendo este truquito, esta forma de responder un examen, vamos a contestar precisamente en qué se diferencia la eucromatina en la heterocromatina. Bueno, pues la cromatina menos condensada o abierta es lo que llamamos eucromatina y se caracteriza porque ahí sí que puede dar lugar a la formación de los aminoácidos o las proteínas. Esa es la que se puede codificar. Mientras que la más condensada es la heterocromatina y entonces ahí decimos que no se puede codificar, que no se va a dar lugar a la transcripción y por lo tanto no va a dar lugar a la formación de esas proteínas. B4. Dice, respecto a las enzimas, definan los términos enzima y centro activo. Bueno, la enzima es una proteína, bueno, es una molécula orgánica, normalmente de naturaleza proteica, de origen proteico, y que actúa en las reacciones químicas acelerando la velocidad de reacción. Por eso decimos que son biocatalizadores naturales y son biocatalizadores positivos. Y el centro activo es el sitio de la enzima donde se va a unir el sustrato y que produce la reacción catalítica para dar lugar a la formación de los productos. B4. B4. Dice, en una reacción química en la que un sustrato A se transforma en un producto B, se liberan 5 kJ mol por molécula de sustrato. Razone cuánta energía se liberaría si la reacción estuviera catalizada por una enzima. Respuesta. La energía que se libera siempre va a ser la misma porque es independiente de si hay una enzima involucrada en el proceso o no. La enzima lo que hace es que acelera la reacción y hace que esa energía liberada salga antes, pero no interviene en la cantidad de energía liberada. Por lo tanto, tengamos A de encima o no tengamos, la energía en la que A da lugar a B producirá siempre 5 kJ mol. Y en el apartado C nos dicen el estudio del efecto de la temperatura sobre la actividad de una enzima medida en velocidad de la reacción dio lugar a los valores mostrados en la siguiente tabla. Razone a qué se deben estos resultados. Bien, las enzimas ya he dicho antes que son proteínas, con lo cual van a tener las mismas propiedades que las proteínas y una de ellas es la desnaturalización. Nos acordamos que las proteínas y en este caso las enzimas tienen un pH óptimo y una temperatura óptima de actuación. Si nos alejamos de ese pH o de esa temperatura o si las condiciones se modifican va a afectar a la enzima y claro, pues sufrirá un proceso de lo que llamamos desnaturalización que afecta a su funcionalidad. Entonces, viendo la tabla nos estamos dando cuenta que la mejor temperatura de actuación de esta enzima está en torno a los 35-40 grados. Mientras que si bajamos a 10 grados la velocidad disminuye y si subimos a 60 no hay actividad. En ese caso ya se dice que la proteína se ha desnaturalizado por completo y entonces ya no tiene ha perdido su funcionalidad. Bueno, pues esto es lo que nos está explicando esta tabla. Y ya la última pregunta dice con respecto a la biotecnología aplicada a la industria alimentaria indique qué tipo de microorganismo interviene en el proceso de fabricación del vino y el tipo de reacción que lleva a cabo así como los productos finales generados en dicha reacción. Bueno, pues el microorganismo que se utiliza en la fabricación del vino es una levadura y normalmente son levaduras del género Saccharomyces que son anaerobias facultativas. Los productos que se llevan a cabo después de la fermentación que da lugar al vino tenemos en cuenta que hemos venido de una glucólisis en donde hemos obtenido ácido pirúvico y ese ácido pirúvico mediante un proceso de fermentación alcohólica va a dar lugar a la formación de etanol dióxido de carbono y la energía procedente de la glucólisis y luego la regeneración del poder reductor en forma de ENAD+. Fundamentalmente se obtienen etanol y dióxido de carbono. B. Indique qué tipo de microorganismos intervienen en el proceso de fabricación del queso y el tipo de reacción que lleva a cabo así como el producto final generado en dicha reacción. Bien, los organismos que intervienen en la formación del queso son bacterias del tipo lácticas principalmente lactobacillus lactococcus o streptococcus. Se llevan a cabo esta fabricación de los quesos mediante un proceso que se llama fermentación láctica que es también un proceso en aerobio y se obtiene al final un producto que es el ácido láctico. Y por último, C. Si comparamos los dos procesos anteriores indiquen cuál de ellos encontraremos el medio de cultivo con un pH más ácido. Y nos pide que razonemos la respuesta. El proceso de la fabricación del queso y por lo tanto en una fermentación láctica se produce, es un cultivo con un pH más ácido. ¿Por qué? Porque la producción del ácido láctico por estas bacterias reduce considerablemente el pH de la leche y entonces crea un ambiente mucho más ácido que el creado en la fermentación alcohólica para dar la formación del vino. Ya está. Bueno, hasta aquí el examen. Espero que las respuestas os ayuden para vuestro estudio, para futuros exámenes y como os digo, el resto se encuentra en nuestra página web. Nosotros estamos aquí en Luis Vives y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Hasta pronto!